¿Tú me dices? ¿Listo? Muy buenas noches. Compañeros diputados, antes de dar inicio a esta reunión, en ausencia del diputado secretario, me permito poner a su consideración que funja como secretario para esta reunión de comisión el diputado Carlos Hernández Blanco. Para ello se somete a votación económica la propuesta. Sírvanse los diputados a emitir su voto levantando la mano por la afirmativa. Se declara aprobada la propuesta. Diputado secretario, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Presidente, el orden del día previsto para esta reunión es el siguiente. Pase de lista de asistencia. Segundo, instalación de la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Tercero, análisis, estudios y discusión del punto de acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que de manera inmediata autorice el diagnóstico realizado por el Comité Técnico del Fonden y sea posible la liberación de los fondos necesarios para la rehabilitación de los municipios del Estado de Quintana Roo afectados por la tormenta tropical Cristóbal. Presentando por el diputado Luis Fernando Chávez Cepeda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado. Cuarto, intervención de las y los diputados presentes. Quinto, clausura. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputado secretario, sirve hasta dar cumplimiento del primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia. Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Presente. Diputado Erick Gustavo Miranda García. Presente. Diputado Roberto Herales Jiménez. Presente. Diputada Rosana Lili Campos Miranda. Justificó. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Habiendo coros, instala la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, siendo las 19 horas con 19 minutos del día 2 de febrero del 2021. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión del punto de acuerdo por el que la honorable decimosexta legislatura del Estado de Quindanarro exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que de manera inmediata autorice el diagnóstico realizado por el Comité Técnico del Fonden y sea posible la liberación de los fondos necesarios para la rehabilitación de los municipios del Estado de Quintana Roo afectados por la tormenta tropical Cristóbal. Le estamos dando seguimiento a este tema desde el año pasado que se dio este fenómeno meteorológico. Hemos recibido la respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda, donde nos menciona que falta, como lo marca aquí, el diagnóstico realizado por el Comité Técnico de la Secretaría de Educación Pública. Y para darle un seguimiento y estar comprometidos con el pueblo de Quintana Roo que se vio afectado por esa tormenta, por todos los escurrimientos de agua, seguimos con el dedo en el renglón. No vamos a parar hasta que esos fondos sean autorizados y sean aterrizados en cada uno de los afectados. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que se pronuncie su opinión técnica jurídica del acuerdo en análisis. Con su permiso. Como ya mencionó, la proposición con punto de acuerdo de análisis encuentra su motivación en la urgente necesidad de obtener recursos financieros autorizados por el Fonden para la rehabilitación de los municipios afectados por la tormenta Cristóbal. Si bien se necesita un procedimiento para solicitar estos recursos, este procedimiento ya se realizó. El primer paso es solicitar por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado, a Conagua, la corroboración del fenómeno perturbador. La Conagua responde y dice que efectivamente corrobora el fenómeno. Y ante esto, en fecha 8 de junio del 2020, en la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, se consideró procedente emitir la Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de la inundación pluvial, declarándose como zona de desastre los municipios de Bacalar, Felipe Carillo Puerto, José María Morelos, Yotón, Pompeyo Blanco. Por su parte, la legislatura del Estado, como usted mencionó, el 21 de octubre del año pasado, tuvo bien aprobar el respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de que se libere ese recurso para obtener los fondos necesarios para la rehabilitación de los municipios afectados. En atención a esto, el subprocurador fiscal federal de Asuntos Financieros, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, da cuenta de que el Comité Técnico del Fonden, en su sesión cuarta ordinaria del 22 de octubre del 2020, autorizó los recursos solicitados para el evento señalado. Asimismo, informaron que únicamente está pendiente la autorización del diagnóstico definitivo del Poder Ejecutivo Federal. Es importante mencionar que, como usted dice, lo único que falta es la corroboración de la Secretaría de Educación Pública y que, si bien a la fecha se encuentran autorizados ya esos recursos por parte del Fonden, se necesita que se termine el procedimiento para… se necesita fundamentalmente que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones necesarias para que de manera urgente se dé trámite a la autorización del diagnóstico definitivo realizado por el Comité Técnico del Fondo de Atención a Emergencias Fonden. Es por eso que se está exhortando mediante este acuerdo para que se movilice esta situación. ¿Es cuánto, diputado? ¿Alguna observación, compañeros diputados? De no ser así, no vienen intervenciones. Pasamos a la elaboración de un proyecto de acuerdo. A ver si ya lo tenemos. Vamos a mandar a elaborar el proyecto de acuerdo. Vamos a someter a votación. Diputado secretario. Se somete a votación la elaboración del proyecto de acuerdo. Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputado Eric Gustavo Miranda García. A favor. Diputado Roberto Herales Jiménez. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de acuerdo ha sido votada por unanimidad con cuatro votos a favor. En tal virtud, se queda aprobada la elaboración del proyecto de acuerdo. Se instruye a su elaboración. Ya tenemos un elaborado el proyecto de acuerdo. Diputado secretario, dé lectura al proyecto, por favor. Acuerdo. Primero, la honorable decimosexta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que de manera inmediata autorice el diagnóstico realizado por el Comité Técnico del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden y, en consecuencia, sea posible la liberación de los fondos necesarios para la rehabilitación de los municipios del Estado de Quintana Roo afectados por la tormenta tropical Cristóbal. Segundo, remita hasta el presente punto de acuerdo al titular de la Secretaría de Educación Pública para su conocimiento y los efectos a que haya al lugar. Descuento. Compañeros diputados, ¿alguna observación o comentario al respecto? No hay intervenciones. Diputado secretario, someta a votación el proyecto de acuerdo presentado. Se somete a votación el proyecto de acuerdo presentado. Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputado Eric Gustavo Miranda García. A favor. Diputado Roberto Herales Jiménez. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputado presidente, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado y se procede a la firma del mismo. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Presidente, le informo que el siguiente punto es la clausura de la reunión. En tal virtud se clausó la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, siendo las 19 horas con 26 minutos del día 2 de febrero del 2021. Gracias por su asistencia.